Tranquila, 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 porque vos me llevaste a esto. Con lo bien que nos pasábamos adentro, lo bien que nos pasábamos adentro. Éramos una familia que hay antes. Sí, le dije, pobreza, ahí tan loca la duraba todas esas horas. Sí, hacete la cocolita vos. Lo único que falta es que te da el trabajo ahora. ¿Espumás? ¿Desde cuándo? Desde que tengo mucho tiempo. ¿Seguimos el taller? Sí. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Otra. ¡Qué lindo! Acá trajo el caramelo. Te trajo el caramelo. Mirá lo que me encontré. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá lo traje. Sí, mi hermana. Ella es Laura, una amiga. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. Yo también tengo un chico. No lo traigo acá porque el lugar no es muy bueno. Con Ceci siempre decimos, cuando salga de acá seguramente van a ser como hermanitos. ¿No? ¿Vos sos la hermana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Ceci siempre habla de vos. Dice que se llevan muy bien. Yo me llevo como el harto con mi hermana. ¿No, Ceci? ¿Que siempre habla de tu hermana? Sí. No, no. ¡Eh! ¿Vas a atendir o no? Voy. Permiso. Mucha preciosa. Mucha razón. ¿Sí que soy tu amiga? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué le digas a Laura? ¿Qué le digas a todas tus amigas? Pará, pará. No quiero. Pará, pará. Te dije, no quiero. No, si ya somos amigas, ¿no es cierto? Ya sé, ya sé que no somos amigas. Ya lo sé. Pero es mi vieja, yo se lo quería decir. ¿Por qué te metés? ¿Por qué? No la quiero lastimar, no la puedo decir. ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿A vos qué? ¿Y a mí no me la sirvas? Y a mi vieja, yo se lo quería decir. ¿Se enojó? Siempre. ¿Se enojó? ¿Qué dijo? No, nada. ¿Qué va a decir? ¿Qué te reí, boluga? Boluga. Lucas, ¿me vas a buscar un paquete abajo? ¿Estás enojada? No. ¿Viste qué grande que está? Sí. ¿El nene? Sí. Es divino el nene. Le dice mamá Silvia, ¿sabías? Qué mierda. Bueno, che, no te pongas mal, dale. No te pongas mal, no te pongas así. Vos no te podés poner así cada vez que yo vengo. Pablo, ¿cuánto estuvo? ¿Cuánto estuvo? Un año, un año habrá estado y yo acá como una pelotuda. Pero es que es injusto. Sí, sí, es que es novedad. Yo sé que sí, juntos. No te pongas así, por favor. No te pongas así. ¿Sabés qué podemos hacer? Yo estuve pensando. Si vos querés, yo ahora que salgo, no puedo bajar. Yo lo puedo hacer. O si no, si vos querés, te espero a que vos salgas y lo hacemos juntas. Una de las pelotudeces, Laura, por favor. No, no, ¿qué? ¿Te dejo la bolsa acá? Sí, listo. Ah, espera, Turca, para, para, para. Toma. ¿Chocolato, para vos? Gracias. Una. Mirá. Todo para vos. Todo para vos. Para el pibito, si querés llevarle al pibito. Mirá qué lindo. Ey. No te preocupes. Yo te voy a cuidar siempre. Ey, precioso, yo siempre te voy a cuidar. No llores. No, loco, esto es poca guita, no me cansa. No, no, no tenemos más guita, no jodas. No jodas vos, loco. Ya me vinieron a visitar un par de veces, ¿entendés? ¿Quién es? La Yuta. Me vino a preguntar si yo sabía algo de lo del camión blindado. Y yo cuando me empieza a faltar la guita, empiezo a recuperar la memoria, ¿comprendés? Y me empieza a venir todo como una película. Empiezo a ver el camión blindado. Me veo a usted afuera. Me veo yo adentro. No me estarás amenazando, ¿no? Te estoy amenazando. Necesito la plata. ¿Pero qué pasa? Tenés muchos retos acá adentro. Necesito repartir la plata en el penal. Yo los cubro a ustedes con la cana. Pero no quiero que me jodan a la pendeja, ¿comprendés? Pero quién te la va a joder si es una piche. Todos, todos. Todos me la quieren garchar. ¡Esta! 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 Bueno, ya sabes. Cualquier cosa, hablas con la santiagueña, la guardia de la noche, la negra. Sí, sí, sí. ¿Udicas? Ya sé quién es. Esa. Esa. Te la vengo endulzando desde hace un tiempo para que te cubra. ¿Eh? Así que no dudes en pedirle nada, ¿sí? Ajá. ¿Me vas a extrañar? Ajá. ¿Sí? ¿Seguro? Espéssela, no me vas a extrañar un carajo. ¿Cómo estás esperando que yo me vaya a la mierda para darle calce al chongo ese que te vine a visitar? ¿A quién? ¿A quién? Es un vecino, Laura. ¿Qué? Los vecinos no cogen. Los vecinos no cogen. Te voy a decir una cosa y te lo voy a decir en serio. Yo voy a venir todos los sábados acá, ¿eh? Así que decirle a tu vieja que no lo traiga el chongo ese porque lo voy a tener que cagar a trompadas y va a ser un problemón. Es que es una... No me importa. No lo quiero ver. No lo quiero ver. Está bien. No lo quiero ver. ¿Está bien? Está bien. Bien. Qué mierda. Qué mierda. Al final... Al final yo me voy a vos no se te cae una sola lágrima, loca. Nada. No importa un carajo. Te la pasaste llorando por pelotudeces. Y ahora nada. ¿Qué mirás, sucia? No, Gardien. No, no. Ya estás afuera. No la cagues. ¿A vos te calientas esta? ¿Qué te pasa, Laura? No, no. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no lloras entonces? ¿Por qué no lloras que yo me voy? ¿Qué fue más, hija de puta? ¿Qué fue más? ¿Estás esperando que yo me vaya para revolcarte con esta puta? Te dije que no. ¿No? ¿Seguro que no? Ahora pasa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, nena? Pará, pará. ¡Pará! Voy a borrarme como el... Yo no te quería lastimar. ¿Qué querés también? Te quería engarchar todas. Te quería engarchar esa trola. Te quería engarchar. ¿Cómo no me iba a poner así? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entra y me muero la cabeza, eh. Se lo juro, me muero la cabeza, eh. Dejá que entre una ambulancia para que saque a la chica. No, 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 no. Ustedes me están cargando. Ustedes me quieren cagar. Mirá, entra el médico desarmado. Nosotros no entramos. ¡Ah, mirá qué pillo, mirá qué pillo es, eh. Si quieren entrar, que entre el médico, me quieren cagar. Escuchame. Entra el médico solo, después seguimos hablando. No, mi hermana que entre. Mi hermana que entre. Que venga acá. Que venga acá esa puta. Que se para delante de mi yo y le voy a demostrar lo que yo soy capaz de hacer. ¿Cómo soy capaz de boletearme adelante de ella? Se va a dar cuenta las pelotas que te obtengo. Esa hija de puta que no la ha dejado a mi novia venir a vivir a mi casa. ¿Qué pasa? Tranquila. Estamos buscando a tu hermana. Estamos buscando a mi hermana.